All right, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Me mataste con esa presentación. Wow. Ni mi mamá habla tan bonito de mí. Wow. Vamos a usar la imaginación como dice el gran Chabelo. Vamos a imaginarnos que estamos en la casa de ustedes. En una boemia riquísima, compartiendo un buen vino, buena música y muy buena compañía. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Y soy vencido y será mi destino, sofrirás el de ti. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mí, pero se ve. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tan mucho he sufrido que hace mi delirio, me acuerdo de ti. Hoy vamos solo en el mundo sin fin, no sé si puedo volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí, porque ya te perdí. Y como un niño me pongo a llorar, porque ya te perdí.